La película empezó Mi cerebro está desenfocado Apaga el proyector Ya no puedo más Esto está fuera de control Cuidado que esto puede arder Necesito ver Algo que no seas tú Siento que mi corazón se desbordó De tanto tú Un monólogo en mi interior No puedo estar without you Kill the lights Kill the lights Apágalo No puedo más Niña, no puedo más Tú Apágalo Duermo y sigues ahí No me puedo escapar Ahora ya está Controlas mis sueños Todo me sabe a ti El aire huele a ti Ya solo hablan de ti Las canciones Apaga el proyector Ya no puedo más Esto está fuera de control Cuidado que esto puede arder Necesito ver Algo que no seas tú Siento que mi corazón se desbordó De tanto tú Kill the lights Un monólogo en mi interior No puedo estar without you Kill the lights Kill the lights Apágalo Apágalo Que no puedo más Niña, no puedo más Tú Apágalo Kill the lights Kill the lights Yo necesito encontrar Un poco de oscuridad Para poder pensar We can kill the light Siento que mi corazón se desbordó De tanto tú Kill the lights Un monólogo en mi interior No puedo estar without you Kill the lights Kill the lights Apágalo Kill the lights Kill the lights Apágalo Kill the lights Apágalo Kill the lights Kill the lights Apágalo Que no puedo más Niña, no puedo más Tú Apágalo Que no puedo más Niña, no puedo más Tú, apagalo